de los grandes pintores venecianos sin duda el más veneciano de todos es Tintoretto pero no porque se dedicara a retratar su ciudad natal como Canaletto o Guardi a Tintoretto no le interesaban los pintores de la ciudad de La Laguna de hecho no reflejó Venecia con su hermoso rostro surcado por las aguas del Adriático y sus canales sino que se centró en su alma voluptuosa y carnalmente atormentada de todos los artistas con leyenda Tintoretto es el único que la debe exclusivamente a su pintura fue famoso, amado y odiado fascinó a la imaginación de los más diversos escritores sin necesidad de matar a nadie en reñas de taberna como Caravaggio y de servir de agente secreto a los grandes monarcas europeos como hizo Rubens a la leyenda de Tintoretto le ha dedicado Vicente Molina Fox un libro ejemplar Tintoretto y los escritores con la actual exposición de Tintoretto en el Museo del Prado se produce un salto cualitativo en el aprecio de este pintor que había estado un poco relegado de hecho desde 1937 no se le había dedicado otra exposición monográfica en la Muestra de Madrid destaca sobre todo la calidad de los 49 cuadros los 13 dibujos y 3 esculturas que se exhiben además el catálogo fue concebido como una apuesta al día de los estudios sobre el pintor y supone desde mi punto de vista también una aportación excepcional reunir tantas obras de Tintoretto fuera de Venecia tiene algo de heroico los cuadros de Tintoretto son de gran tamaño muchos de ellos y están hechos para lugares concretos no pueden ser trasladados para ver a Tintoretto en su plenitud hay que visitar el Palacio Ducal hay que visitar la Escuela Grande de San Rojo o esa maravillosa iglesia en el Canarello que es la Madonna del Horto muy cerca de la Casa de Tintoretto en la Fundamenta de Imón una de esas obras maestras, una de las más fascinantes ya se encontraba desde siempre en el Prado me refiero al lavatorio que tanta sorpresa debió causar en su tiempo explica muy bien el estupor con que fue recibida la pintura de Tintoretto en lugar de colocar a Cristo y San Pedro en el centro los coloca a un lado dejando el espacio principal para un perro algunas de esas extrañas e irreverentes composiciones se explican por el lugar para las que las pintó Tintoretto a veces un lugar estrecho, un lugar, una especie de pasillo lateral el lavatorio, por ejemplo, está pintado para verse de lado viendo primero la figura de Cristo y la de San Pedro y luego el fondo pues armonizando con ello visto de frente pierde un poco el efecto que pretendía Tintoretto por eso la mejor manera de ver a Tintoretto es pasear su ciudad Venecia caminar al azar por las callejuelas Tintoretto se inspiró en Venecia sin tener que pintar Venecia y aprendió de Miguel Ángel sin llegar a conocer de primera mano sus obras como todos los grandes creadores hizo una síntesis de otros genios para crear una obra única el lema de su taller era el dibujo de Miguel Ángel y el colorido de Tiziano Tintoretto es uno de los grandes artistas precinematográficos solo en el cine volveremos a encontrar la inusual perspectiva de muchas de sus obras los efectos de angulación contrapicada él los utilizó antes que nadie y con una maestría sorprendente quizá el más deslumbrante sea el de la presentación de la Virgen en la iglesia de la Madonna del Horto por otra parte, según dijo André Malraux la subida al calvario de la escuela grande de San Rocco sirvió de inspiración a Einstein quien retomó esa misma expresión del movimiento pero horizontal y en dos planos para la escena del puente del acorzado Potenkin Picasso veía de manera negativa la relación de Tintoretto con el cine en 1935 en conversación con uno de sus galeristas afirmó he visto unos Tintoretto recientemente no es más que cine cine barato causa efecto porque hay mucha gente en sus cuadros mucho movimiento y gestos randilocuentes pero qué malo es todo, qué vulgar Tintoretto pintó mucho y muy rápido eso le fue siempre reprochado Malraux decía que en Venecia el margen entre decoración y pintura era confuso y que algunas de las composiciones de Tintoretto dudan entre la pintura y la tapicería pero yo creo que a un artista hay que juzgarle por sus logros y no por sus fracasos y Tintoretto era un artista y también era un industrioso artesano con mucha habilidad para la autopromoción y que a veces incluso practicaba la competencia desleal es cierto que no todo lo que hizo está a la misma altura y también que cada vez con más frecuencia tuvo que recurrir al taller como era habitual en los pintores del siglo XVI sin embargo el número de obras maestras que nos dejó tiene escasos parangones y muchos de los defectos que se le achacaron en su tiempo como la rápida ejecución y el dejar algunos cuadros a medio terminar no son tales buscaba determinados efectos que sólo después del impresionismo hemos sido capaces de valorar dicen los venecianos que Tintoretto tenía un pincel de oro otro de plata y otro de hierro quien ha visto la escuela grande de San Rocco esa especie de capilla Sixtina en particular ese museo monográfico de Tintoretto sabe que usaba como nadie el primero y quien contempló el abigarrado paraíso en hora punta del palacio ducal no ignora que a veces se conformaba con el pincel de hierro Tintoretto para sus insólitas y sorprendentes composiciones que con ese aspecto tan cinematográfico que subrayaba José Abel utilizaba figuras figuras de cera, marionetas para verlas desde cualquier punto de vista no utilizaba personajes reales sino estos muñecos y una técnica que luego utilizó el greco el greco fue un gran admirador de Tintoretto y yo creo que es su mejor discípulo aunque no fuera un discípulo directo la pintura de Tintoretto decía Sartre es antes que nada la unión personal de un hombre y de una ciudad no se puede conocer a Tintoretto sin haberse pateado Venecia pero tampoco se puede conocer Venecia sin haberse dejado deslumbrar por la fascinante colección de maravillas que procedentes de los más diversos lugares del mundo nos ofrecen estos días el Museo del Prado de Tintoretto de Tintoretto de Tintoretto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!